David Cordero volvió a correr en su tierra. La prueba fue los 20.000 metros planos. El retorno fue con victoria, parando el cronómetro en una hora 30 minutos 17.87. Gracias a Dios tuve la oportunidad de volver a competir en nuestro país después de dos años, de no estar en suelo tico, suelo costarricense. El triunfo le dio la clasificación a una copa que se llevará a cabo en Ecuador el próximo mes. Se obtuvieron muy buenos resultados. Gracias a Dios obtuve el pase clasificatorio a la Copa Panamericana en Guayaquil, Ecuador, el próximo 9 de mayo. Regresó a Costa Rica y regresó a su tierra, Buenos Aires, aunque fuera por unas horas. El calor de su familia es su mayor motivación. El volver a Costa Rica y estar presente con la familia es algo muy bueno, ya que me llena de energía, me motiva a seguir luchando por esos sueños olímpicos. Y hubo un mensaje de Davey para jóvenes y también sirve para los no tan jóvenes. Y por qué no invitar a todos estos jóvenes costarricenses a que sigan practicando deporte, y se motiven y que crean mucho en sus sueños. La victoria del fin de semana le dio 979 puntos de IAF a este marchista bonaerense. La victoria del fin de semana le dio 979 puntos de IAF a este marchista bonaerense.